Si quieres PSN+, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual os voy a dejar con una partida de ranked que estuve jugando el otro día, pero que tiene algo muy especial. Lo que tiene de especial es que, bueno, está sacada de un stream y como muchos sabéis, yo en mis streams doy la opción de canjear cartas. ¿Qué son las cartas? Os preguntaréis los que no estáis habituados a ver mis streams. Bueno, las cartas son una interacción que podéis hacer durante un directo para que yo juegue de una manera específica. Estas maneras pueden ser jugar únicamente a escopeta, jugar únicamente a ráfagas, jugar con tachanka, jugar con un personaje que tú elijas, vaya, que elija el que ha canjeado la carta. Y además, pues también pueden tocarte cosas como ser mod, te pueden tocar créditos de Rainbow. Bueno, es un sistema, ya os digo, para hacer los directos más divertidos. Así que, durante el vídeo que vais a ver ahora, veréis que me canjearon un montón de cartas, las dejaré en pantalla, ¿vale? Porque durante el stream salen, en pantalla sale, por ejemplo, juega con tachanka o juega con dokaebi. Así que las vais a ver, no os preocupéis. Y bueno, la partida la he cortado bastante para que sea lo más posible un gameplay, ¿no? Por así decirlo, que no sea un directo como tal, que sea un gameplay, para que sea lo más también divertido. Así que veréis las cartas que me canjean y cómo tenía que jugar cada ronda y lo difícil que se me hizo. También aprovecho, ya que hemos mencionado las cositas de las cartas, que si veo que durante los directos que haga la semana hay mucho apoyo, ¿vale? Además ahora los directos los hago tanto en YouTube como en Twitch, los hago a la vez, para que los podáis ver en ambas plataformas. Pero bueno, si veo que hay mucha, mucha, mucha afluencia en los directos, pues voy a intentar hacer un sorteo en el cual regale cofres que contengan cartas a vosotros. Vale, era un sorteo en el cual, pues yo que sé, por ejemplo, el primer premio serán 10 cofres, el segundo premio serán 7, el tercer premio serán 5 cofres. Para que podáis usar los directos y que bueno, si tenéis suerte, pues también os pueden tocar Rainbow Six Credits o cositas muy interesantes. Así que bueno, ya lo veréis, eso solo si veo que hay mucho, mucho apoyo en los directos. Y aprovecho también para mencionar que hace un día, no, perdón, hace dos días, el viernes, podéis ir a los vídeos a verlo. Hice un sorteo en el cual podéis ganar un viaje a Washington, además de, vamos, de infinidad de cosas para Play, para Xbox, para PC, para todo. O sea que, echadle un ojo porque es un sorteo que no está participando mucha gente y quizás os interese. Así que nada, una vez dicho eso, os dejo ya con la partidita. Bueno, vamos a quedarnos aquí. A ver si hacen la entradita. Ojo ahí, carta. Eh, veo cámara. Eh, es modo ráfagas, ¿no? A ver, un gamer. ¿Quién no? No. ¿Quién le ha canseado la carta? ¿Y por qué no se canseado? Bueno, que por aquí no viene nadie, ¿no? Ok, voy a tener la... Ah, no, Alex, juega ráfagas. Esto va... Venga. A ver, esto tiene modo ráfagas, sí. Vale, tengo que poner el arma en modo ráfagas. Vale, ahora viene esa carta que creo que es de elegir atacante o defensor. Bueno, va a salir a Xbox, vamos a matar a la gente. Ay, greenlock en punto. Greenlock en punto, espérate, a ver si desde abajo le podemos colar un C4. No. Eh, premio. Vale. Hay que subir para arriba. Encima estoy jugando a ráfagas. Bueno, a ver si me encuentro con alguien. Vamos a buscar a alguien porque ya que habéis canseado la carta, pues... Trofeo ganada, llamada telefónica. El de lujo. Qué bien. Vale, era un montón. Y van en la ventana. Auron Stop, ¿cómo está para curarlo? Ven. Arriba. Ah, ya te he visto. Joder, me siento súper oxidado con el mando de... Bueno, a ráfagas esto es raro, jugar con esto. Vale, a ver qué habéis canjeado por aquí. Otra cartita, ¿no? Habéis canjeado. Juega con la Doca y después invita a Metri. Ok. No sé si tengo a Doca Evi, ¿eh? Si no tengo a Doca Evi, pues, no sé, cojo a otro. A ver. Dale, dale, dale. No tengo a Doca Evi, tío. Me tienes que decir otra carta. O sea, otro operador. Dímelo por el chat, a ver si me da tiempo de... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ah, hay una Frost y son... Hostia. Está aquí, ¿eh? Joder, que susto me has dado, tío. Creí que no estaba. Ya he dejado de mirar. Uf. Tenía una IQ para eso, ¿sabes? Noel, muchas gracias por esa compra de cinco cofres. Por cierto, Streamloot tiene ahora mismo un sorteo que si compras cofres y seguís a... No me acuerdo qué marcas. Podéis entrar en el sorteo de una silla gamer, ¿vale? Y además si os toca, también me toca a mí. O sea, que de lujo para los dos. Pero, ¿por qué nos estamos plantando aquí? Esa es la cuestión. A ver. ¿Por qué está el de...? A ver. Bueno, pues vamos a matarlo. Hostia. Pero me quedo aquí muy mal situado. Que me quedo muy mal situado. A ver que os da. No, no estoy offline. ¿Qué tipo estoy online? O sea que... No sé. No, tío. Hemos perdido esta tontamente. Es que no sé por qué no teníamos el de Fusion. No sé que lo habrá soltado. No, lo soltéis. Mira, el pulso antes ha dado bien. Ah, no, no. Me habíais dicho... Que tenía que jugar a escopeta. ¿Y a quién? ¿Me ha dicho hasta quién en escopeta? A ver. Mute con escopeta. Perfecto. Te quiero, tío. No, mute con SMG. No, con pistola. Que a mí no me gusta mute con SMG. Soy así de yo. A ver. Joder, que agobio tú. ¿Cuántas cosas en un momento? Habéis cangelado una carta de cofre gratis. Y... Juega con la sensibilidad... Al mínimo. Os odio. Sensibilidad al mínimo y escopeta. O sea. Os odio. Vale, pues sensibilidad al mínimo. Luego hay que acordarse de la sensibilidad que llevo. Que es 50. ¿50 llevo de sensibilidad? Vamos a dejarla a 6. Que si no, ya sabéis que no me puedo ni mover. Vale. ¡Dios! ¡Que no me puedo mover! Vale, ponemos aquí el mute. Ahí se me hace más raro jugar sin el mute elite. Que lo tengo en... En Xbox y aquí, ¿no? Y se me sentió. Ahora te regalo un cofre, ¿no? El Noel. Que... Que ha tocado, ¿vale? Recuerda que también si quieres se lo puedes dar a alguien de... Del chat. Pero bueno, en este caso... ¡Madre! Una suscripción también. A ver, ¿de quién? Que a la vea. ¡Legid! Muchas gracias por renovar suscripción. ¡Máquina! ¡Otra carta! Esto es una locura. Tres meses. Toma ya, te quiero, tío. Muchas gracias por esos tres meses. Madre, madre. Ahora miro cartas, ¿eh? Que si no... Esto es la locura, tío. Estáis a tope hoy, ¿eh? Vale, con la sensibilidad al mínimo. Con escopeta y con mute. Pues... Vamos a poner aquí esto. Ah, jugando agachados. Es que esto... A ver, tengo que jugar agachado, ¿vale? Nada, si vuelvo a picar me huela. Porque me tiene el pixel pillado. Pero claro, tengo que jugar agachado. ¿Es una candela o qué es? Ah, no, un gridlock. Quita, que no veo. Está el platter ahí esperando. Es que estoy súper chafado. Nada, eso. Le sale a alguien. Dios, no le gracias, tío, por esa compra, máquina. Eh, búfalo, lepte. Déjalo, tío. Deja de... ¡No! ¡Es que no me puedo mover, tío! Puta sensibilidad de mierda. A ver, Noel, que te regalo cofrecillo. Lo primero, antes de que se me pase. Es que me hazo cosas, ¿eh? Me estáis poniendo ahí en el chat. Seguro que también. Ahora os leo, chicos. ¿Habéis canjeado una de... Jugar una ronda sin apuntar? Pues vamos allá. Ronda sin apuntar. ¿Y aquí? ¿Verdad? Vale, esa es de jugar, vale. Sin apuntar, tío. ¿Con quién juego yo sin apuntar? Joder, yo qué sé. Bueno, venga, no. Vamos a jugar con una metralleta, porque si no luego me decís... Vale, somos cuatro contra cuatro. Me encanta estas partidas. Y tengo que jugar sin apuntar. A ver, a ver. Trepas, por favor, finca. Vale, sin apuntar. ¿Cómo se juega sin apuntar? Entonces me cagué, vale. Los pedos pesan no, pues entonces me cagué. Vale, nice. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tío, ¿por aquí dónde está la gente? Madre mía, tú sin apuntar a tope. Anda, mira qué bueno. También hay chaleco. Tío, debería coger yo el defuser siempre. Vale, lo ha matado, ¿no? Sí. ¿Curamos a ese hombre? Sí, ¿no? Madre mía, tú sin apuntar. No es cojono que llevamos, tío. Seis kills aquí con mazo de retos y mazo de cosas. Hostia, qué bueno. Tú, estas bombas son malísimas, estoy viendo. Es que esto habría que abrirlo. No creo. Con bombas más malas. Aquí habrá que reforzar. ¿Qué hacemos para jugar contigo? Me ponéis el ID en el chat y ya está, de Twitch, ¿vale? Y para agregar, pues tiene que ser con carta únicamente. ¿Cómo conseguís carta? Pues sencillo. O suscribiéndoos, que os regalo un cofrecillo. O comprando los cofres. O ya está. Bueno, cuando regalo cofres, si llegamos a 100 viewers en Twitch. O sea, si ahora mismo toda la gente de YouTube se pasase a Twitch, os regalaría un cofre a los que estéis en el chat. Bueno, a uno de vosotros, claro. No voy a regalar 100 cofres. Me da un Harry como regale 100 cofres. ¿Por aquí viene alguien? No. Vamos a intentar volver a pillar. Vale, te pillé. Era o C4, metralleta. Podrías elegir en qué morir. Me alegro, Montagne, que hayas elegido la metralleta. Venga, la que te he escuchado. Ven aquí. Venga, el siguiente. ¿Dónde está el siguiente? Que los mato a todos. Tío, las partidas de posicionamiento son súper random. De verdad os lo digo. Creo que están arriba. 8-15, tío. Luego las siguientes serán un desastre. Buena, Caterpillar. A tope, ya sería yo que ese chaval. Iba a triunfar en la vida. No, está Caterpillar. No debería poder estar ahí. A ver, por aquí. Uy, ese... Ah, vale. Caballeroa. Oye, ¿dónde está este señor? De verdad os lo digo. Quiero matarte. Quiero la siguiente ronda ya, que en este habéis muerto muy rápido. No, nada. ¿Se le oye? No. Por aquí tampoco. ¿Dónde está? Ya. Acabo de oír como rompe... No sé qué carta es. Es que no veo, tío. Es que he cambiado la pantalla y no veo. ¿Puede ser jugar a ciegas? No, ¿no? O elegir defensor. No sé. Ahora la miro, ¿vale? Para la siguiente ronda. O bueno, no. Quedemos. Tío, la curiosidad mató al gato, eh. Os lo digo. La ha canjeado. Imagino que Noel, ¿no? Sí, Noel invoca esta carta. Ah, juega una partida conmigo. Vale. Perfecto. Ay, mamá, que he fallado. Super feil, tío. A ver... Vale. O dos partidos. Pues esos son cheers, ¿no? ¿Quién ha donado cheers? A ver. Que no lo veo. Jpepdorme. Cheer, cheer, cheer. Muchas gracias por esos bits, tío. Muchísimas gracias. La verdad es que hacía mal, pero no me daban cheers. Y The Heart, que te llevo. ¿Puedes subir mejor los jugadores de Rainbow y Fortnite? ¿De Fortnite? No. De Rainbow es bastante probable que sí. Eh, eh. ¿Qué habéis mandado? Ya te tengo agregado. A ver si me llega la invitación luego. Ah, ya estamos agregados. Vale, vale. Vale. Pues nada, pillamos esto. Yo creo que voy a reforzar aquí. Me gustan las galletas. Ahí botan a tope las galletas. ¿Cómo compro cajas? Pon exclamación cofres en el chat de Twitch y te va a salir un link del Nightbot. Qué asquerosos sois, tío. Una carta para suicidarme. Y encima con un personaje que no te piñas. ¿Cómo me suicido con este señor? ¿Alguien me lo explica? No, en serio. ¿Cómo me suicido con este tío? No, espera. Ahí no puedo poner esto. Vale, vamos a poner esto ahí. No, no sé cómo suicid... Bueno, sí sé cómo suicidarme. Pero... Bueno, sí, vamos a suicidarnos. Es que no tengo piñas ni nada. Vale, vamos a suicidarnos de la siguiente forma. ¡Corre, Willy! ¡Corre! ¡Se libre! ¡Willy, huye! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Que no me encuentre! A ver... ¡Ay! No hay algún escondite así más... No. No hay algún escondite así más... ¡Jamás! ¡No! Les voy a asustar ¡No! ¡Jamás! ¡Termite! ¡No! 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 ¡Termite! No, no, trolearme no, ¿eh? No, trolearme no No, 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 en la cabeza no, no, en la cabeza no ¡No! ¡Termite! ¡No! ¡No! Que no, hombre, no me trolees, Termite, que me ha dejado matar Termite, no, o sea, no ¡No te muevas! Creo que si no me muevo no explota ¡Se ha matado! ¡Se ha matado el subnormal! No me lo puedo creer No me lo puedo creer que se haya matado Pero no sé por qué se ha matado Porque se había bajado de la pick-up Pero bueno ¡Se ha matado! ¡Ay, por favor! No puede ser verdad que se haya matado Y el tiempo que ha perdido, ¿eh? En buscarme ¡Tag no! Gracias por esa suscripción Máquina fiera, figura, crack Se ha muerto Caterpillar El ping Toma, toma, toma Los dos Para pipa Oye, ese pago se va a morir Auron, dale Flost escopeta Dale, igual va, tío Ah, no, pero la ha matado Mira que es tonto Si era de lógica Sí, pero es raro Porque yo jugaría que se ha bajado de la pick-up Lo que no sé es porque se ha muerto O sea El otro día pasó también una cosa igual Se mató un Thatcher Accibió una Climor y se mató Y estaba todo lejos De la Climor Yo no sé si es un bug del juego No, el 813 Leo Dice que le dice un dinosaurio a otro Pues nada Porque está en Est Pues nada A ver Ah, porque están extinguidos Vale, vale Dios, qué malo Por favor Insiste Activarlo en la descripción Una partida de Rush Vamos allá, ¿no? Esa es la carta Es que no veo nada, lo juro Si un gamer quiere que rusees Joder, rusea con tema Y tenía que haber pillado las Bueno, ruseamos muchachos Llego tarde otra vez ¿Qué va? Es la primera partida Y me lo estoy pasando demasiado bien En esta partida O sea, pero demasiado bien Pero es que La Climor me ha matado O sea, pero vaya partida Una kill Con C4 Esa cual es Juego una partida contigo Creo que es No sé, esa carta Ahora la miro Es de Estar ya Pero vamos Hemos hecho una kill Con el C4 A través del suelo Hemos hecho para un montón De kills de rana Nos hemos hecho kill Súper chula Hemos matado al Therma Y troleándolo Pues mi güey Tengo una sorpresa para ti Crack, verás Sin apuntar Es verdad Hemos jugado una ronda Sin apuntar Y nos hemos llevado Tres kills, creo O sea, impresionante Tres kills o dos No, tres, tres Porque maté al Rook También Que no me acordaba Bueno, hay que rusear A ver qué tal Voy a rusear Voy a rusear por aquí Mejor No, búfalo Que alguien coja el defuser Que yo no sé Que lleva el a juego Por aquí Vale Es que no me sé Los caminos rápidos A unir el mapa Verás tú Voy a palmar Pero vamos ¿Hay capitado? No O sea, capitado Joder Capkan No lo he visto ¿Dónde estaba? No lo he visto Hostia, estoy cerrado Lo he visto Todo 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 º